Queridos hermanos y hermanas, el 22 de enero de 2023 es el Domingo de la Palabra de Dios, instituido por el Papa Francisco para que la Iglesia experimente de nuevo cómo el Señor Resucitado nos abre el tesoro de su Palabra y nos encomienda a anunciar sus insondables riquezas ante el mundo. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos los invitan a celebrar este día viendo la serie de seminarios dominicales, una oportunidad enriquecedora para que aprendan más sobre las Sagradas Escrituras, facilitada por algunos de los mejores expertos bíblicos católicos en los Estados Unidos. Pueden acceder a los videos junto con guías de discusión y sugerencias para lecturas adicionales en catholic.bible. Ven y encuentra a nuestro Señor Resucitado en la Sagrada Escritura. Gracias por ver el video.